Por otro lado te voy a mostrar un video viral, ¿no? Te voy a mostrar un video viral que tiene que ver con Rosario. Rosario es zona blanca, Rosario está flexibilizando muchísimo más la cuarentena que Córdoba porque hace tiempo que no tiene casos positivos de coronavirus y entre las actividades flexibilizadas es una que nosotros estamos añorando lo que jugamos al fútbol y que consideramos que es muy importante volver a jugar. Miren cómo se juega el fútbol 5 en Rosario en este momento. Es como un metegol humano, cada uno en su cuadrícula, ¿no? Manteniendo la distancia social. Arranca, sacan del arco, nadie lo puede atacar, se la pasa, la para de pecho. ¡Qué golazo, la verdad, ¿no? Un 9 de área, pero vos podés jugar solamente en tu cuadrícula, no podés avanzar sobre el otro porque la idea es mantener la distancia social y poder volver a jugar al fútbol 5. Imagínense la cantidad de canchas que tenemos en nuestra provincia de Córdoba que están sin actividad hace 99 días. Eduardo, deciré. Sí, sí. Sí, como para moverse un poco está bien, pero medio... Medio aburrido. Medio aburrido, exactamente. Lo dijo deciré. No, no, no. Porque si lo digo yo, después soy malondón, pero me aburrido, no puede salir del cuadrado ese. Está bien, para moverse un poquito. Para despuntar el vicio, bueno. Para despuntar el vicio, antes de nada, yo prefiero jugar aunque sea... Aparte, mirá, no es como decir el 9, ¿no? Me siento identificado con la zurda. Esa zurda potente. La verdad, el que ha jugado conmigo sabe muy bien. Pero qué zurda potente. Cómo se quiere, cómo se ama este chico. Sí, el ego hay que mantenerlo arriba siempre. Entonces, así se está jugando al Fútbol 5 en Rosario. Una ciudad muy parecida a la nuestra, ¿no? En cantidad de habitantes, todo, pero que es zona blanca hace tiempo. A diferencia de Córdoba, esperemos que pronto podamos volver a jugar al Fútbol 5, aunque sea de este modo, como un metegol humano.